Hola mis chicos, ¿cómo están? Hoy voy a decir quién se ha ganado el de sexta de grandes chicos y medianos El grande, lo voy a decir a su canal es Arlila Alcantara que su canal se llama Abril Unicor así que les invito a que se suscriban ya pero ya mismo es su canal Los otros son El mediano, Shirley García y los invito también a que se suscriban a su canal Y el chiquito que es así Bianca Calamante Así que nos suena Bianca Calamante, se llama Susana Y bueno Hoy dije ¿Qué podíamos hacer? Y justo se me vino la idea de ver Se me dio la idea de ver eso no sé si ustedes mismitos lo ven Pero dije Como la otra vez no me han contestado si quieren que haga cancioncita para que ustedes adivinen y no me han contestado Así que ya saben yo voy a estar contestada todo el tiempo, todo el tiempo pero todo aunque sea 30 horas más tarde y bueno eso y yo dije con mi primo ya va a subir un video pero dije ¿con qué voy a subir un video? porque estoy muy equivocado porque me ha pegado el slime en la ropa hostia lo tengo que buscar yo mismo El Ronsome Channel D.A.E.M. 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 Bailar Talento Supernatural A la cara a mi me dan son estúpidos nos ponen neuróticos y es que no saben bailar Talentos supernaturales faltan, me hacen a mí me dar Son estúpidos, nos ponen neuróticos No te quieran, pares, en el malo Necesito, niña, niña, no digas Y volveré a la niña de mis pesadillas Nuestro frentecillo, niño, me dan ganas de flotar estos granillos Pienes esa mascarilla, niña, no te quedes como al lado de vainilla Quítate esos frenillos, niños, no te quedes como al lado de vainilla Dicen que tu voz de retartados, camaradas de maras con cara de rara Y que me animo para ser igual que Lesslie, Lesslie Tus videos me dan caries, pero no son originales Qué patético esa M, esta es la M Tus videos me dan caries, pero no son originales Qué patético esa, voy a pasar a este show No saben bailar, talentos supernaturales Me hacen a mí, me dan Son estúpidos, nos ponen neuróticos Es que no saben bailar Talento supernaturales Me dan, a mí me dan Son estúpidos, no ponen neuróticos Cus, cus, desapareces Cus, me suena muy brujoso en los videos Cus, cus, desapareces Yo ya no te creo Cus, 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 yo ya no te creo Cus, cus, yo ya no te creo Los pobres neuróticos, bailan, talentosos para naturales, faltan, me dan, a mí me dan, son estúpidos, los pobres neuróticos, como ves, verdad, me gusta cuando se, chico, 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 ay Dios, yo les tuve una sorpresita, porque no les logré decir, estoy tan emocionada, porque comenzamos una nueva etapa, como hizo Chili Slice, hasta de decir los ganadores, iba a comenzar la etapa de Slice, 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 ¿Si? Bueno, le mando un beso a Chili Kawaii, a los tres ganadores, a todos mis suscriptores con amor a ustedes, A mi amiga, para que el dulcita Lo siento chicos, bye